Hola chicos ¿Qué tal? Bueno, voy a explicar ¿Qué pasa? Ya sé si Se ha presido El cabello ya Bueno, vamos a ver A veces A veces pasa Cuando me dejan Demasiado Si me dejan Algo, se me dejan Demasiado Ya que Toda la gente Tendría que Si me dejan Ya habéis Ya habéis Ya cansado Que quiere decir Que Que se me dejan Que se me dejan Que se me dejan No me sigue Que se me dejan Que delayed Que delayed Que delayed Eso la vez Que se me dejan Delcambor Entonces Desorado Demasiado Hay de Entonces Que Aquí En Hay Algunos Que de 45 años, pero nada, de hecho yo sé que hay algunos de los que me gusta que es así, pero hay otros, ¿no? Y ya tenemos un resultado con la escuela, que decía que había muchos de esos, o que me cambió la mano a los otros. No, no, yo sí me cambió la mano, ¿no? No, no, no hay nada de eso, eso quiere decir que, que a través de su vida en el lado, en el lado es así, que ya viene a cabo de la mano, que en la más de su alma, en la más de Dios, en el resultado de yo, que tenía que haber un humano me posee, En el futuro, en el futuro, en el futuro, solo que si me puede quedar así, que me voy a visitar, mejor que me voy a visitar, o sea, que no sé qué va pasando en el futuro. Bueno, como hay gente que va a sentir con ese cambio largo que tú, entonces van a sentir bastante reacción, que no te van a ver, bueno, entonces, como ya mi cabello, ya incomoda demasiado, esto no va a alcanzar nada, porque si me va a quesir el cabello largo, no te va demasiado, por esto de vivir el corazón, con la virus, no lo va a alcanzar nada de agua, hasta que se empastan de perros. Bueno, esto es que la diferencia de que si podemos dejar el cabello largo, porque como no hay, 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 no hay. Entonces, ¿qué, qué helena? Entonces, sus casos, aveces, 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 hecha de adivinos. si se recuerda de su casa, de todo el momento que se le trae el potencio, si va y necesita un nivel de pichoca. Hay cosas como después de eso, muchos en estos tiempos que el camino largo ha crecido, ya que a veces tiene muchas caspas, a veces se pica, pero hay una cosa que no puede ser para quitar la caspa, hay que ser el único que el caspa, cuando se le da, se le quita la caspa, así está agregado. Pero cuando ya agrega, el percibo es un motivo, un motivo, el caspa que tengo acá, hay que, hay que dar pocas. Esto, es que, como es la, como es, si depende de, si las personas que se casan con el cambio de una cosa es su problema, pero hay que decir que si, 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 no importa lo que es más de lo que piense. Eso es todo, eso es todo lo que dije, que estoy pensando en analizar más cosas de lo que hay que decir. Ok, claro. Esto es todo lo que me dice que esta, sí. Me dice que si me queda ahogado ya. ¿Cómo es que la respuesta solo permite que las he seedado tanto tiempo? La verdad es que no me digas como dice, acá la maestra es que no te está bien, de lo que hacemos. Eso es lo que puede, no sé si depende del amor, del amor, del amor, del amor, del amor, del amor. La verdad es que no hay luz, porque a mí hay mujeres que se lo cortan, que a veces se necesitan un cómodo, que a veces no es la persona que no da demasiado. Como por ejemplo, las mujeres que hay de las que se contactan, que deben ser que no da demasiado, pero con la que llevan, con la que llevan, con la que llevan, se lo cortan mucho. Y yo creo que, mira, como cuenten con ella, que una tía mía que ella, ella se lo cortó, cabrón, y ella en el policía, y se aburtó en todo. Pero eso fue como hace como nueve años. Por eso ya me dije que era una tía mía que no hace gracia, porque es una tía mía. Y yo creo que era una tía mía que se lo corta de cabrón, y yo creo que era una tía mía. Por eso ya casi me pareció. Me pareció. Me pareció que, me pareció que, me pareció que, me pareció que las abuelas, siempre las tienen cabalos, así como abuelas. porque ya son viejos bueno, no supe cómo enlazar él se pone viejas ya se ve bien abuelo y se queda con cabello así a veces como los hombres le quise la carne se pone cabello a veces le quedan cargos a veces se parece en la mitad de ocasiones se me corta con una pequeña carne y creo que cosas que la otra de otras de otras épocas de todos porque si se quiere no pasa porque eso era mucho como entonces se siente así como antiguos la suda mucho que a mí no pasa cuando te llamaba es que ya se la piota con la tija no tendría pero dice que ya decidí con la demás porque a veces la no te deja de hacer la curva entonces el camino que se va a hacer lo malo así como mi camino con los que se me dejó lo malo de otro punto eso es todo un buen placer escuchar los comentarios de los que se se escucha bien así que está bien bien gracias gracias